Pablo Iglesias ha sorprendido a la audiencia de la cadena SER al alabar a la derecha española por su coherencia ideológica, algo que sin embargo le falta y mucho a la izquierda en España. Quiero decir una cosa a favor de la derecha española, y es su conciencia de clase, que es una cosa que yo hago. La derecha gobierna y dice, pues ¿para qué nos han votado a nosotros? Pues para quitarle a los ricos el patrimonio, que es una cosa que contrasta con algunas izquierdas. Yo creo que la izquierda tiene que gobernar para todo lo contrario. De hecho, no paramos de ver cómo los gobiernos del Partido Popular bajan una y otra vez los impuestos, pero solo a los ricos. Como ya hizo Ayuso en Madrid y ahora le imita a Juanma Moreno en Andalucía. Es decir, si la derecha quita los impuestos a los ricos, lo que tiene que hacer la izquierda es decir impuesto a la banca, impuesto a las grandes fortunas, impuestos de patrimonio, porque la concepción democrática de la izquierda entiende que la democracia consiste básicamente en redistribuir, que la democracia es básicamente un movimiento histórico de tipo expropiatorio que lo que hace básicamente es convertir los privilegios de unos pocos en derechos de todos. Al principio solamente podían votar los ricos, que es lo que hace la democracia, es decir, traiga usted para aquí este privilegio que aquí vamos a votar todos y van a votar también las mujeres. Y esto que antes era su privilegio, que es tener atención sanitaria digna, esto se lo vamos a quitar para que esto ahora sea de todos, de usted también, pero de todos porque es una cosa pública. Y con la educación, ¿cómo que es esto de que solamente se van a poder ir a una escuela con buenos maestros los ricos? No, 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 esto se lo vamos a quitar a ustedes y se lo vamos a dar a todos. Eso es básicamente ser de izquierda. Y sin embargo en este país esa conciencia de clase parece que solamente la tienen los partidos de la derecha. Porque en Andalucía, con la nueva bonificación al impuesto de patrimonio, los que más van a ahorrar precisamente son los que más tienen. Una bajada de impuestos que no afecta para nada a las clases populares, excepto en que quizá luego haya menos dinero para la escuela o la sanidad pública, claro. Cada vez que Unidas Podemos propone impuesto a los ricos, uff, lío tremendo en los medios y en el gobierno de coalición. Impuesto a la banca, lío tremendo en los medios, que si los bancos se van a ir, que si el país se va a arruinar. Vamos a subir el salario mínimo, uff, va a colapsar la economía si subimos el salario mínimo interprofesional. Vamos a mejorar los derechos de los trabajadores, se van a ir las empresas de este país y va a llegar el comunismo más terrible. Yo creo que esta actitud de la derecha debe hacer que la izquierda asuma de una vez sin complejos que hacer políticas de izquierdas supone tomar los privilegios de las minorías para convertirlo en derechos de las mayorías. Y que no se puede gobernar para todo el mundo. Cuando Rita Maestre decía, gobernar es conciliar intereses, se equivocaba. La derecha no gobierna conciliando intereses, sino defendiendo los intereses de los ricos. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien de izquierdas? No comprar eso que te han vendido durante tantos años de que gobernar es conciliar intereses y tener muy claro cuáles son los intereses que representas. La derecha no duda. Y la derecha dice, bienvenidos a la libertad y al paraíso. ¿Qué es lo que ha dicho la señora Ayuso? ¿Por qué hemos eliminado el impuesto al patrimonio? Pues la izquierda lo que tiene que hacer es actuar con la misma claridad, teniendo claro los intereses que representan. Un gobierno de izquierdas no debería rebajar el IVA de los combustibles, sino intervenir los beneficios ingentes de las energéticas y de los grandes patrimonios.